¿Cuáles han sido las principales influencias que has tenido en tu carrera? Bueno, es una pregunta un poco muy genérica, influencias he tenido muchas dentro tanto de House y del Tecno, porque soy una persona que nunca me ha encasillado dentro de un estilo, siempre me ha gustado ir tocando diferentes palos dentro de la música electrónica. No sé, hay productores que me han marcado muchísimo como Riot Slave o D-Tron o Denise Ferrer, pero la persona que más me ha influido musicalmente no es un productor. Bueno, sí que es productor, lo que pasa es que se le conoce mucho más por ser DJ, que es Laurent Garnier. Para mí es el DJ, es como un DJ debería ser, o como yo creo que debería ser un DJ. Como entiende Laurent a la música, como maneja al público, es un psicólogo de la pista de baile y es la persona más influyente dentro de mi carrera. Quiero conectar justamente esa idea. ¿Cuáles consideras que son las aptitudes y actitudes que debe tener un DJ y productor? Bueno, creo que es... DJ y productor son dos cosas muy diferentes. Yo creo que hay un problema hoy en día y es que para ser disc jockey tienes que ser productor y no debías ser así. Yo si estoy aquí no es por mis habilidades como disc jockey, sino por mis habilidades como productor o porque Suara es un sello que está funcionando muy bien. Y eso es una pena, es una lástima porque no se le valora al DJ como merece o como antes sí se le valoraba. Algunos de mis DJs favoritos no son productores, son simplemente DJs porque es que son cosas muy diferentes, muy diferentes. Entonces, ¿qué actitudes debe tener alguien como DJ, como productor? Es como ir en moto o en motocicleta o ir en un carro. Sí, al fin y al cabo estás manejando en ambos, pero son dos cosas muy diferentes. Entonces, pues aquí igual, hacer música no es lo mismo que tocarla. Para tocarla, yo creo que, como he dicho antes, la virtud principal de un DJ es la psicología. Saber leer la pista de baile, saber leer quién tienes delante. El público. Porque al fin y al cabo esto es una cuestión de ambas partes, el DJ y el público. Si en ninguna de las dos partes no hay fiesta. Si un DJ no piensa en la pista de baile, no hay fiesta. Entonces, tampoco tienes que bajarte los pantalones y dejar que la pista de baile mande. Porque para eso ponen un record box, ponen un tocadisco y que vayan cambiando de canción. Entonces, la labor principal del DJ debería ser ese saber leer bien la pista de baile. En el estudio es diferente. En el estudio eres tú y con tus habilidades y con tu forma de entender la música. Como te digo, son cosas diferentes. ¿Cuál es tu cuerpo? En ese momento, ¿cuáles son los proyectos nuevos que vienen para Coyo? Bueno, ahora estoy muy focalizado en la marca de ropa. Hace poco abrimos tienda física en Barcelona. Después de tres años viniendo online, decidimos tener nuestro propio espacio en Barcelona. No solo es una tienda de ropa, sino que el edificio donde tenemos la tienda son dos plantas. Abajo la tienda de ropa, pero también vamos a hacer eventos de forma periódica. Presentaciones de discos, presentaciones de libros, cualquier cosa que tenga relación con el arte, con el diseño. Bueno, sí, sí, vamos a intentar que sea un punto cultural dentro de la ciudad. Y en la parte de arriba tenemos la sede social de la Fundación, donde ya tenemos a seis gatos viviendo allá. Y en un futuro, a corto plazo, entre enero y febrero, ya abriremos las puertas de la Fundación al público. La gente podrá venir y estar un rato con los gatos, tomarse un café o un jugo. Y estar echando un ratito tranquilo, a gusto con ellos. Y quizá, a lo mejor hasta también adoptarlos, porque la finalidad de la Fundación es esa. Es que los gatitos tengan un hogar. Quiero conectar esa idea justamente, porque siempre la figura de Coyo ha estado alrededor de los gatos. Y creo que te lo he preguntado muchas veces, pero ¿cuál ha sido la historia y cómo funciona eso? Bueno, muy fácil. Yo conozco a mi novia. Yo antes de conocerla nunca había tenido trato con los gatos. Nadie de mi familia o de mis amistades había tenido gatos. Yo no conocía absolutamente nada del universo felino. Yo me gustan más los perros, porque sí que había tenido trato con ellos. Tenía y tengo a un Beagle en casa de mi madre. Y conozco a ella y a través de ella descubro el universo de los gatos, cómo sienten, cómo es la forma de pensar. Y a partir de ahí me enamoro de ellos, hasta el punto de que actualmente me llaman The Big Cat. Y tenemos un sello que es conocido por tener una relación muy estrecha con los gatos. Me fascina. Estoy muy influenciado por su forma de pensar, por cómo actúan, cómo se relacionan. Me parecen que son animales increíbles. Realmente creo que tienen un gran parecido con las personas. Porque a diferencia de los perros que todos son iguales o muy parecidos, los gatos tienen una realidad muy propia. Cada gato piensa y actúa de forma diferente. Y ya no solo entre ellos, sino con las personas igual. Yo, por ejemplo, tengo una gata que conmigo me adora. Me adora, pero duerme conmigo cuando no estoy en casa, se pone triste. En cambio con mi novio, pues su relación es bastante fría. Y con los otros gatos de la casa es nula, directamente. Ella me eligió a mí y así es. Y con cada gato que conozco de la fundación son totalmente diferentes. Y hay gatos que conmigo, por mucho que lo intento, no quieren tener relación conmigo. En cambio con mi novia lo adoran. O al revés, o gatos que se llevan muy bien con otros gatos, pero no con personas y al revés. Y eso me encanta. Eso es algo que me fascina. Cuéntame, la fundación, ¿cómo se llama y cómo inició también? Suera Foundation, es como se llama la fundación. Surge de forma muy espontánea donde vivimos, mi novia y yo. Hay como un pequeño, una arboleda, o sea, un pequeño bosquecito. Y hay una colonia de gatos. Entonces mi novia y yo empezamos a darles de comer. Y después, como ella es veterinaria, pues empezamos a llevar a algunos a la clínica donde ella trabaja para esterilizarlos, vacunarlos. Y así de modo de broma, pues surgió de Suera Foundation. O sea, como que somos una fundación, pero simplemente porque estábamos ayudando a los gatos y estábamos gastando un dinero. Y esa broma, pues luego fue cogiendo peso y dijimos, ostras, ¿por qué no hacemos algo ya serio? Algo, sí, exacto, más formal, sí. Y hasta, bueno, hasta el día de hoy, que ya hemos ayudado a muchos gatos a tener hogar. Muchos gatos vacunados, muchos gatos operados o gatos, bueno, al fin y al cabo, pues les hemos podido mejorar la vida. Y ese es el objetivo, que tengan un hogar, que tengan una familia, que salgan de las calles. Ahora que comentabas un poco de Barcelona, contanos cómo fue tu inicio en la escena underground de tu país y si siempre has vivido en Barcelona. Sí, sí, siempre, yo soy de Barcelona, nací en Barcelona y vivo en Barcelona. Bueno, pues yo siempre he estado bastante involucrado dentro de la escena porque he trabajado en diversas áreas. Empecé como periodista musical, sin serlo, porque no estudié periodismo, estudié ciencias políticas, pero empecé en la redacción de una revista, después tuve mi propio programa de radio. Más adelante trabajé como booking manager, llevando a artistas en una agencia. Incluso he hecho de runner, de artistas también. Siempre he estado involucrado, sí, de una forma u otra. Al mismo tiempo, pues empecé con mi primer sello, que se llamaba Typical Farm. Después nació Suara, a la vez, pues ya tocaba en locales de mi ciudad. Llegué a tocar también en otras ciudades, tanto en clubes como en festivales, siempre dentro de España. Y luego, pues, con la producción, pues, me dio la oportunidad de dar el salto internacional y empezar a tocar de forma regular por el mundo. ¿Y cuándo fue ese momento que puedes decir que fue el boom? ¿Cuándo fue que estalló la carrera capital? Pues, en el 2009, se edita un track que se llama El Bail Alemán, y que lo hice con Edwin Bernand. Salió en mayo del 2009 y a partir de ahí ya fue un boom. A partir de ahí empezamos, tanto él como yo, a tocar por todo el mundo, las primeras fechas internacionales en Europa. Luego vimos el salto a Estados Unidos, Sudamérica, Asia. Y fue a partir de ese tema. Así que es cierto que a partir de ahí, pues, trabajamos muy duro, hicimos mucha música. Empezamos a trabajar serio también proyectos paralelos, como los sillos discográficos de cada uno. Y, bueno, pero sí que es cierto que gracias a ese track, pues, mi carrera se le lanzó. Y justamente, cuéntanos, en el caso de producción, ¿cuáles son las partes más importantes cuando haces un track? Yo creo que el tipo de música que hacemos, el bassline, es muy importante. O sea, al fin y al cabo, eso es lo que hace moverte. Es lo que hace que tus caderas se muevan. Para mí es lo más importante. Pero bueno, cada canción es una historia. Hay algunas que la parte más principal, pues, es la melodía, otros es los vocales. Algunos que son más instrumentales, pues, simplemente puede ser el propio groove, hi-hat, o... Realmente cada tema es un mundo diferente. Así que yo no, cuando me siento en el estudio, no pienso por dónde, por qué parte del tema empezar. Aunque sí que es cierto que el bassline es una parte siempre muy principal dentro de mis canciones. Cuéntanos, también, estudiaste en Dance Press y por qué decidiste entrar a Ciencias Políticas, que nos contabas también. Bueno, lo de Ciencias Políticas sale porque no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Yo quería estudiar periodismo, pero no me dio la nota. Y estuve pensando en hacer historia o derecho, había geografía, también me gustaba. Pero bueno, elegí políticas, creo que porque... Bueno, a mí siempre me ha gustado la política. Y aparte porque un amigo del instituto, pues, también eligió hacer Ciencias Políticas y dijimos, pues, bueno, vamos los dos juntos y probamos. Esa prueba duró cinco años. Lo que pasa que los últimos dos no iba ya a clase, iba a la sala de informática con mis auriculares, a escuchar música, a escuchar música ya para mi primer sello, para Typical Farm, y a pedir e-mails de promo a los artistas. Estaba ya muy metido dentro de la música y llegó un momento que dije, esto no puede continuar porque ni estoy estudiando ni tengo el tiempo suficiente para trabajar en lo que realmente a mí me gusta. Y dije, bueno, me lanzo, voy a probar, voy a probar de dedicar mi vida a la música y si funciona bien. Y si no, pues, siempre tengo la opción de poder volver a estudiar y lo que me depare del futuro y la vida. Me dije que a mí mismo que si en dos años no era capaz de poder vivir de la música, pues, volví a estudiar. Por suerte, pues, todo salió bien y no tuve que volver a estudiar. Cuéntanos también, ¿cuáles son algunos artistas que nos puedes recomendar en este momento, tanto el sello como otros que has escuchado, que te llaman mucho la atención? Bueno, en Suara siempre estamos intentando buscar artistas nuevos. No por nada, sino porque, bueno, para darle un toque propio y original al sello. Y de lo último que hemos editado hay un chico que se llama Bastian Bax, que es de Barcelona, y está haciendo una música increíble. Ha editado sus tres primeros EPs en Suara. Y ahora estamos haciendo música juntos. Hemos hecho un remix juntos que va a salir a la venta en marzo. Y tenemos un proyecto de hacer un EP. Y del sello, pues, tenemos artistas muy interesantes como Ramiro López, como Rosen, Edmund Bernon. Bueno, la lista es muy larga, pero quizá esos cuatro artistas, pues, como el Núcleo Si Fuerte, también a Affect, que es un artista de Valencia. Sí, ellos son como los artistas con los que normalmente trabajamos de forma más seguida, sobre todo con las fiestas, también en las producciones. Cuéntanos, ¿qué expectativas tienes por Oboyacá en Costa Rica? Pues, tenía muchas ganas de volver a Amértigo, porque cuando actué por primera vez hace ya casi cuatro años, me lo pasé súper bien. Súper bien, me pareció un club espectacular. Y creo que hay muy, muy, muy pocos clubs en Latinoamérica, con el equipo de sonido, con, bueno, con la facilidad que tú estás en el D-Boot, en la cabina, y todo es muy fácil, es muy cómodo para el D-Jockey. Y eso a veces en Latinoamérica y también en Norteamérica, siento que no se cuida tanto ese tipo de detalles. Yo creo que el D-Jockey tiene que, igual que el público, obviamente, tiene que estar cómodo, porque si no, no puede ofrecer un producto de calidad, no puede realizar lo que, expresar lo que él quiere decir, su mensaje. No puede llegar a ver, de la misma forma, si no se siente cómodo. Y aquí en Vértigo, el D-Jockey se siente cómodísimo. Yo me sentí muy feliz, tanto que le dediqué una canción, un tema, que se llama Vértigo. Salió a la venta en el 2013, creo, 2014, no recuerdo. Y por eso estaba muy, muy feliz de poder volver a Costa Rica. Había tenido oportunidad de volver, me llegaron un récords para volver a otro club, y dije que no, yo si volvía a Costa Rica tenía que ser en Vértigo. Y bueno, hoy se ha dado la oportunidad de que pueda volver. Siento que hay bastante excitación en el ambiente, he recibido muchos mensajes por redes sociales. Así que nada, muy feliz de estar aquí y con muchas ganas de empezar. Quiero preguntarte por último, ¿qué sentiste cuando te dicen que vas a hacer un remix para Movi? ¿Cómo? ¿Qué sentiste? Bueno, este es mi segundo remix para Movi, hice ya uno en el 2014, pero este es especial porque yo he podido elegir qué canción de Movi, de mezclar, me dio una elegida entre 8 o 10 canciones, y aunque Movi tiene canciones más populares que Natural Blues, como Go, o Porcelain, o Why My Heart Feel So Bad, pero Natural Blues para mí, no sé, significa, es mi canción favorita de siempre, no solo de Movi, que ya de por sí es mi artista favorito de siempre. Para mí, sus álbums Play y 18 me marcaron muchísimo, lo escuché como de muy jovencito, pero, no sé, me transmite unos sentimientos que pocos, pocos, pocos artistas, pocos álbums me han transmitido nunca, y tener la oportunidad de poder remezclar, hacer una versión propia de tu tema favorito, de tu artista favorito, es increíble, es increíble. Y encima, si todo ese esfuerzo y trabajo que uno ha realizado para poder hacer ese tema, y poder llegar a tener la oportunidad de remezclar un tema así, si encima el feedback me ha desbordado, ha sido súper, súper positivo, en Viport está vendiendo genial, llegó a ser el número 3 del general de Viport, ahora está el 9, pero lleva casi 3 semanas en el top 10 general. Yo desde el baile alemán, desde el 2009, no tenía una canción que estuviese tanto tiempo en el top 10 de Viport, y ya no solo las ventas, sino la gente cuando me ve, bueno, de las últimas fechas, siempre me pregunta por el remix y me pide que lo toque, y también los DJs que me han escrito, felicitos por el remix, y estoy súper feliz de poder tener la oportunidad de aportar mi granito de arena a esa canción que para mí simboliza tanto. He intentado que sea un tributo, pero sin que suene como a un edit, yo quería hacer un remix, quería hacer una versión propia, mía, y siento que lo he conseguido, que cuando la gente lo escucha, está escuchando una producción de Koyu, pero siendo fiel a la canción original, por lo que me siento muy orgulloso y muy feliz de haber tenido la oportunidad y del trabajo realizado. No siempre es así, hay veces que haces un remix y a las dos semanas dices, uff, me equivoqué, tenía que haber hecho de otra forma, y con este no tengo la sensación de que lo escucharé de aquí 10 años y diré, bueno, ahora a lo mejor cambiaría ciertas cosas porque la música cambia, evoluciona, y de aquí 10 años estoy seguro que estaremos tocando de forma diferente, igual que yo hoy en día no toco como tocaba en el 2006, pues en el 2026 seguro que toco diferente, pero siento que me seguiré sintiendo orgulloso del trabajo realizado. Levanté una pregunta que no puede faltar y es, ¿cómo nace Koyu? ¿Por qué el nombre de Koyu? Bueno, es el diminutivo de Koyu. Yo escuché ese nombre en una canción cuando tenía 15 años, en un CD de la discoteca Amnesia, en Ibiza. La escuché en la casa de un amigo, que estamos en la habitación de su hermana, escuchando CDs que ya tenía y me gustó una canción de ese CD y que hablaba sobre un tipo que se llamaba Koyuko. Me gustó el nombre, me pareció gracioso y como era la época de empezar con Internet, con Messenger y también empecé a escribir en foros de música electrónica, pues utilizaba el nickname, mi nickname era Koyuko. Entonces, mis amigos empezaron a llamarme Koyu, porque como veían siempre en Messenger Koyuko, 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 pues me empezaron a llamar Koyu, que es el diminutivo. Y a partir de ahí, pues, como empecé a tocar en clubs, y yo me llamo Iván Ramos y Iván Ramos era mi firma como periodista musical. Entonces, pensé por un momento de llamarme Iván Ramos, pero dije, mira, lo de periodista, por entonces pensaba que podía ser mi carrera. Y dije, mira, no quiero manchar mi nombre como periodista musical, que por ahora está funcionando muy bien. Y como esto de tocar, pues, puede ser pasajero, pues le pongo este nombre y, bueno, al final dejé de ser periodista musical y ahora estoy tocando. Así que por ese lado me confundí. O sea, pensaba que mi carrera era por un lado y ha ido por otro muy diferente. Perfecto, Iván. Muchísimas gracias. Todo un honor tenerte acá. Estos beats are real online y espero que hayan disfrutado a montones. ¿Un último mensaje para Costa Rica? Bueno, muchas gracias por tenerme. Es un placer estar aquí de nuevo. La próxima vez prometo estar más tiempo porque las doce veces que he venido siempre ha sido llegar el sábado y irme el domingo, pero es que los gatitos me esperan en Barcelona y esta vez no puede ser, pero prometo que para la próxima estaré más tiempo porque tengo muchas ganas de conocer, de descubrir Costa Rica. Así que, pura vida. Gracias. 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 Gracias.